Dejamos, dije dejamos chicos, no puede ser, no me di cuenta de eso No me di cuenta de eso, dejamos, claro Uy, y ahora todos diciendo todo eso Mejor, eso dije en el 4.10 Se vería mejor Uff, es verdad, joder Es verdad, y ahora me doy cuenta de todo esto Vamos a hacer un video, un video de esto Se vio Esmeralda de Minecraft, el video termina Esmeralda Sinceramente yo creo que sí va a salir O sea, yo creo que Yo creo que sí va a salir, vale Porque es que Esmeralda Esmeralda ya Se usa muy poco, vale O sea, no es como buscar diamante La Esmeralda se conoce por muy pocas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que Esmeralda se conoce demasiado por Minecraft Bueno, estoy viendo ahora que por una señora también de una película Que jamás he visto en mi vida Pero por Minecraft también se conoce mucho Entonces, cuestión de tiempo, chicos Vamos a verlo, sí o sí Aquí, mira, aquí, aquí, aquí está Amén Sal, 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 sal